Cuando las voces se unen, todo es posible. Verti Seguros presenta Cadena 100 por Ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, soy Ruth Lorenzo. Ruth Lorenzo cantará por Ellas. El sábado, 22 de octubre, en Madrid. Cadena 100 por Ellas, el emblemático concierto solidario contra el cáncer de mamá. Que se levanten las voces. Cuando las voces se unen, todo es posible. Cadena 100 por Ellas, sábado 22 de octubre, en el Barclay Car Center de Madrid.